El pasado 8 de noviembre llevamos a cabo un foro en este Senado de la República, el foro Ciudades Equitativas y Saludables, y hoy vengo a nombre de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, de la CEMIC, de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en México, de la Red de Ciudades del Aprendizaje, del Colegio de Urbanistas en México, de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, entre otras organizaciones, porque reflexionamos durante esa jornada sobre la importancia de la visibilización del espacio público y de la necesidad de crear un marco jurídico que fortalezca la agenda del desarrollo sostenible. En este sentido, el espacio público es un elemento estratégico para el desarrollo sostenible de una ciudad, así está manifestado en una de las normas oficiales de la CEDATU, de espacios públicos en los asentamientos humanos, pero también los espacios públicos son un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sobre la nueva agenda urbana y los compromisos que también hemos asumido como país para lograr el desarrollo sostenible. En ONU Hábitat han manifestado en varios documentos que la creación tanto del mantenimiento como de los nuevos espacios públicos desempeñan un papel fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. La nueva agenda urbana que se adoptó en octubre del 2016 también reitera la importancia del espacio público para garantizar que nadie se ha excluido. En ese orden de ideas, me permito presentar algunos mensajes claves que surgieron durante varias conferencias. Primero, el enfoque a nivel de ciudad, un enfoque holístico de la ciudad incluye la forma, la función, la conectividad de los espacios públicos. La escala humana que es el espacio público que tiene que ser para las personas, para responder y respetar los valores, las sensibilidades, las aspiraciones de la gente. Los espacios públicos que están bien diseñados y debidamente dimensionados mejoran el carácter visual y espacial de una ciudad, mientras también estimula la interacción social. También tiene beneficios económicos. Si las personas están comprometidas con su futuro en un lugar específico, invierten más tiempo y dinero y apoyan un círculo virtuoso de crecimiento económico local y de resiliencia. El espacio público tiene que ser adecuado para todos. También tiene que tener un enfoque centrado en las personas, en la gente. La tarea de planificación de estos lugares que permitan crear estos espacios a los residentes y desarrollar sus capacidades individuales. También se trata de un concepto que le aporta a la cultura y en el contexto. El espacio público se hace único, significativo y si yo les preguntara qué espacio público de su ciudad les trae un recuerdo añoranza. Sin duda, saldrían varios en sus ciudades a quienes los representan. Es un sentido de identidad y de la cultura de nuestros municipios. Pero también los espacios públicos tienen que ser sostenibles. Los espacios, los edificios, las ciudades, los asentamientos, tienen que tener un carácter social, económico y ambientalmente sostenibles. Desde 1986, Naciones Unidas conmemoria el primer lunes de octubre, el Día Mundial del Hábitat. También vale la pena mencionar los esfuerzos que se hacen a través de la sociedad civil por visibilizar el tema. Y cada año la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad celebra Octubre Urbano. A nombre de las diferentes organizaciones que participaron en este foro de Ciudades Equitativas y Saludables, es que hoy, ante ustedes, ante este pleno y ante quienes siguen, ante los medios de comunicación, presentamos la propuesta para crear el 28 de octubre esta fecha en la que conmemoremos el Día Nacional del Espacio Público, que nos haga recordar la importancia del desarrollo, el diseño de las ciudades para las personas, para sus proyectos de vida, para sus proyectos familiares y sus proyectos personales. Por eso, la invitación a que puedan sumarse a la voz de la sociedad civil y que a través del Congreso de la Unión declaremos el 28 de octubre como el Día Nacional del Espacio Público. Es cuanto, presidente.